TASMANIA pero hermosísima gracias a Dios y a la Virgen María por traernos a esto que hermoso sitio a Joelito que es el portoro y el chubero ya me dieron titulo miren cuando bajan del barco más grande que viene de TASMANIA nosotros ya bajamos ya estamos acá ahora estamos viendo que los carros están bajando del barco y allí mismo va a salir el carro de Alex también allí viene la Ferrari linda familia les deseo que no se lo cuenten que conozcan vengan y conozcan estos lugares preciosos de la vida es un importante mensaje para toda la familia para mi familia grande el ahorro más grande de su vida sería conocer estos dólares hermosos que tiene que Dios nos ha regalado la naturaleza gracias a Dios gracias al Onipotente que nos presta y nos da la grande maravilla del mundo bien dicho Pepo bien dicho que se nos ha regalado acá la gente va a estar bien y ¿Ven lo hermoso que es ver un barco? ¿Ven lo hermoso que es ver un barco tan enorme en el mar? ¿Ven lo hermoso que es ver un barco tan enorme en el mar? ¿Ven lo hermoso que es ver un barco tan enorme en el mar? ¿Ven lo hermoso que es ver un barco tan enorme en el mar? ¿Ven lo hermoso que es ver un barco tan enorme en el mar? ¿Ven lo hermoso que es ver? ¿Ven lo hermoso que es ver un barco tan enorme? ¿Ven lo hermoso que es ver un barco tan enorme en el mar? ¿Ven lo hermoso que es ver un barco tan enorme en el mar? ¿Ven lo hermoso que es ver un barco tan enorme en el mar? ¿Ven lo hermoso que es ver un barco tan enorme en el mar? ¿Ven lo hermoso que es ver un barco tan enorme en el mar? ¿Ven lo hermoso que es ver un barco tan enorme en el mar? ¿De cuántos pisos? ¡Incontables, incontables, incontables! ¡Incontables, incontables! ¡Esto sí es vacaciones! ¡Holiday! 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 ¡Nunca la vida soñada! ¡Gracias! ¡Gracias a Alex! ¡A Maggie! ¡A nuestro fotógrafo Joelito! ¡Fotógrafo Joelito! ¡Fotógrafo Joelito! ¡Fotógrafo Joelito! ¡Fotógrafo Joelito! ¡Fotógrafo Joelito favorito! ¡Mira! ¡Yo quiero una pintura! ¡Me encanta ese lindo! ¡No se ve bien! ¡No se ve bien como la... ¡No se ve bien! Este es hotel de allá. ¡Mira! 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 ¡Que hermosura! ¡Que lindo! Que lo grabe. ¡Que lindo! ¡Que lindo! ¿Con cuantos pisos? ¡Mira 10 pisos! ¡Oh, más! Por lo menos 20 pisos este barco Un barco por lo menos de 20 pisos... Sí, ese barco 20 pisos. 10 pisos. ¡Mira! 1,2,3,4,5,5,6 hasta arriba pues pero los de abajo y los que están abajo están abajo abajo si abajo hay también están los restaurantes, están los pubs miren los barcos chiquitos que si en caso pasa algo que se lleven a los carros si en caso una emergencia si, si, si que llevan carros miren como bajan ahí si, los bajan todo eso para que ustedes disfruten con nosotros cuando veamos los videos porque también estamos viendo en nombre de ustedes con mucho cariño para toda la familia gracias a Dios en esta semana santa que tenemos un regalo hermoso en nuestra vida mira mira que hermoso parque para que en Cavaca Agüita va a ser un video muy especial donde dice Henry que no te lo cuente que Henry venga a conocer para que él mismo vea con sus ojos y que no le cuente no 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 las otras otras ya la hayan aplazado sí todos no wait espera espera te acabas de canar te quiero hacer un video de la familia también hacer un video de la familia es muy bien además y ahí le pone un punto de música de iniciar a tu hijo de lara y después que te ha dado un sitio donde se ha dado un sitio chico y ahí es el sitio que laذa dice lindo recuerdo happening release gracias oh my gosh damn man, tengo que llamar y desplazarme ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien por teléfono? ¿está bien por teléfono? ¿está bien por teléfono? ¿está bien por teléfono? no nos ve mi mamá pobrecita mira está tan lejos llámala pues mira, me voy a acercar más a la cámara ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está mira, me sentó mira, pobrecita ella está ahí ya no le hable sales ya super altura, altura enorme este hermoso lugar este es por si beach es un hermoso lugar hermoso lugar aquí una foto de un policía es un policía no, 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 no hay que irse no, 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 no hay que irse malagueña no, ya no un recorri en todo eso, recuerdo donde hace la bajada que tenemos subida y bajada no, todavía un ratito el hermoso mar, de por si hermosa vegetación el mar espérate Alex, un ratito no, quepo no, quepo no, quepo, mamá mamá esta explicando hola a ver, hola hola familia peliña tío panzón tío panzón tío panzón tío panzón www.tío panzón tío p tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!